Música Soy soldado, soy soldado, soy soldado del ejército del señor Aunque no esté en la infantería, caballería Artillería, aunque en avión no vaya volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús ¡Sí, señor! Soldado soy de Jesús ¡Sí, señor! Soy soldado, soy soldado Soy soldado del Ejército del Señor Soy soldado, soy soldado Soy soldado del Ejército del Señor Soy soldado, soy soldado Soy soldado del Ejército del Señor Aunque no esté en la infantería Caballería, artillería Aunque en avión no vaya volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús ¡Sí, señor! Soldado soy de Jesús ¡Sí, señor! Soy soldado, soy soldado Soy soldado del Ejército del Señor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!